Nos dicen unas preguntitas del público y simplemente, ¡allá vamos! Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, muchísimas gracias. ¿En qué te puedo ayudar? Cuéntame. Siguiente. ¿Es cierto que los corticoides se deben dejar de tomar de manera progresiva? ¿Por qué? Uy, ya. Uy, me da pie para hacer un montón de cositas. Los corticoides es algo que está, primero, bien metido en el cerebro de las personas y le tienen miedo a los corticoides. Efectivamente, es importante tomar en cuenta y es importante saber. Los corticoides son un equivalente a unas hormonas que nosotros tenemos en la parte de arriba de los riñones que la producen las glándulas suprarrenales. En mayor sentido, la corteza de las glándulas suprarrenales. Por eso se llaman corticoides. Entonces, como son prácticamente una imitación de una hormona del cuerpo y hormona se llama a algo que en muy pequeñas dosis, muy pequeñas cantidades en la circulación de la sangre va a producir un efecto. Entonces, como es una simulación o algo muy parecido a las hormonas que se producen en el cuerpo, así como ingresan a nuestro organismo, también tenemos que irlas sacando y de a pocos. No puede ser de golpe porque puede producir un síndrome de rebote muy importante. Tu respuesta es válida, perfecta y es verdad. Con los corticoides hay que tener mucho cuidado y deben ser administrados por un médico especialista. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Te agradezco. Hola señora, ¿cómo le va? Doctor, mi pregunta es esto. ¿Es verdad que las curaciones de metal en los dientes hacen que ingrese al cuerpo? ¿Provoquen el ingreso al cuerpo? Ya, usted se está refiriendo de repente a lo que eran las antiguas amalgamas, que mucha gente tiene como obturación de una muela que estaba con caries. El médico, el odontólogo, lo que hace es ese defecto, lo retira y lo cubre con un compuesto antiguamente de metal que se llama amalgama, que tenía mercurio, algo de plata también. De hecho está comprobado que sí. O sea, este metal puesto en los dientes durante 10, 12, 15 años, de alguna manera se llega a desintegrar y a ser parte, o sea, llega a entrar a nuestro cuerpo. Pero señora, ahora existen otros materiales, cerámicos, acrílicos, ya no se usa tanto las amalgamas y la verdad que en tanto tiempo no han producido cosas muy dramáticas. Yo no creo que tenga mucho que ver en intoxicación por metales. Que se comparte con todo el cuerpo, sí, pero como intoxicación, muy poco probable señora, y menos en esta época. La leche es la única fuente de calcio o podemos encontrar en otros alimentos. Muy bien, no es la única fuente de calcio, quizás es la más importante sobre todo durante la niñez. Pero, por ejemplo, frutos secos tipo almendras, tipo nueces, ese tipo de cosas tienen un montón de calcio también. Otras cosas, por ejemplo, pescado tiene vitamina E y calcio. No solo la leche, todos los lácteos también tienen calcio. Sí, almendras, las almendras tienen cualquier cantidad de calcio. Leche de almendras. Hace poco hemos visto acá cómo se preparaba una leche de almendras. En realidad la leche es una fuente natural rica que uno tiene desde la niñez. Llega cierto momento en que de repente puede reemplazarse con leche de soya, que es de otro tipo, no es orgánico, animal, sino vegetal. Pero en realidad sí hay varias fuentes de calcio aparte de la leche. Hola, ¿cómo están? Bienvenida, muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. ¿De dónde podemos sacar proteínas si no comemos carnes ni menestras? Ni carnes ni menestras, la verdad que no tiene mucho de dónde. Básicamente yo pensaría en la soya, pero la soya también es un tipo de frijol a la larga. No te quedan muchas alternativas. Si no comes carne, pero por ejemplo, pescado, pollo, pero si no se come carne está difícil. Básicamente no hay mucha fuente proteica sin carnes y sin menestras. O sea, la verdad hay que reemplazarlo. Cereales pueden reemplazar, pero en realidad estás aborcando muy poquito para poder tener el aporte proteico que uno necesita. Yo creo que no está bien. Muchísimas gracias. Regresamos enseguida. Vale. Amigos, un secreto para la juventud es aprender a cuidarse la piel desde que uno es niño. Esa es la cultura que queremos enseñar. Utilizar bloqueador solar antes de salir a la calle, especialmente en verano, puede ayudar no solo a rejuvenecer la piel, sino a que ésta no envejeje. Muy bien. La base fundamental para el logro de cualquier meta es mantenerse en disciplina. Respétese a sí mismo cumpliendo con sus deberes. Yo simplemente diría que esa es la base de cualquier éxito futuro. Muy bien, amigos, en el mercado hay un montón de cereales. La base de una lonchera saludable. Así que, con lo que hemos aprendido ahora, vamos a aprender también a escoger el cereal adecuado para cada niño. Así que, simplemente comparta estos consejos con sus amigos y con su familia. Y por favor, no se olvide de comunicarse con nosotros a través de nuestra página web www.doctortv.com.p. Estamos ahí para responder absolutamente todas sus preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, amigos. Muchas gracias. Lindo programa, eso. Muy bien. Gracias. Eso, eso, eso. Muy bien. Gracias, gracias, gracias. Hasta luego, señora. Gracias. Chao, compadre. Muchas gracias. Adiós. Así, así. Uy, 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 uy. Gracias, señora. Gracias. Chao, chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Vale, también. Chao. Chao.